La Asociación de Artesanos de Mijas y el Centro Comercial Carrefour organizan una feria artesanal que se celebrará cada sábado en las instalaciones del Centro Comercial y que contará con 18 puestos. La iniciativa cuenta con el apoyo del Departamento de Hechos Mijas. De 9 de la mañana a 10 de la noche cada sábado se podrá visitar la Carrefour Mijas de Singamcraft. También mañana sábado se celebrará el tercer encuentro de ajedrez de Hechos Mijas que tiene como objetivo promocionar este deporte de tablero y dinamizar el comercio local. La cita será en calle Murillo a partir de las 12 del mediodía. De nuevo un negocio de la zona se suma a esta iniciativa y se ha ofrecido como escenarios para las partidas. Durante el encuentro se pretende sentar las bases de la asociación El Retorno del Rey. Y en el corte inglés Costa Mijas se celebrará la cuarta entrega de Cocina en Vivo de la mano de Hechos Mijas. Será como cada sábado a partir de las 6 de la tarde. Y el domingo concluye el primer festival de la etapa de Hechos Mijas. Durante el mes de marzo 50 establecimientos de los tres núcleos ofrecen más de 70 especialidades. Todavía están a tiempo de acercarse a algunos de ellos y disfrutar de etapa de bebida a tan solo dos euros.